Buenos días, soy el Dr. Jesús Torres. Hoy continuamos con la clase de anatomía en lo referente a la glándula accesoria del aparato digestivo, conocida como hígado. Recapitulando, pues el hígado va a ser un órgano de tipo glandular. Va a ser una de las glándulas más grandes que podemos encontrar en el organismo. Que sea una glándula quiere decir que va a producir sustancias que va a expulsar al exterior. Es una glándula de tipo exocrino. Recuerden que hay dos tipos de glándulas, las endocrinas y las exocrinas. Las endocrinas van a vertir su contenido hacia el torrente sanguíneo, mientras que las exocrinas lo van a vertir hacia el exterior o hacia la luz de algún tipo de órgano. En el caso del hígado, va a vertir parte de su secreción hacia algunos conductos que van a almacenar la bilis en la vesícula. Y de ahí va a seguir a través de algunos conductos para llegar a la segunda porción del duodeno. Este también nos va a servir para regular la glucosa o los niveles de glucosa en la sangre. Y puede servir para almacenar la glucosa en una molécula de azúcar más complicada que es el glucógeno. Que es la forma en la que el músculo y el hígado almacenan la glucosa. Como ya había dicho, es el órgano glandular más voluminoso que podemos encontrar en la economía. Y pues se va a dividir en un lóbulo izquierdo, un lóbulo derecho, divididos a su vez por un ligamento falciforme. También encontramos algunos lóbulos como el lóbulo cuadrado, que se encuentra por debajo del hilio hepático. La localización pues la vamos a repetir. La mayoría de la glándula o la mayoría de la parte derecha se va a encontrar en el hipocondrio derecho y otra porción en el epigastro. Se va a encontrar inmediatamente por debajo del diafragma y por encima del estómago y de las asas del intestino delgado. Detrás va a estar a nivel de las últimas tres vértebras dorsales, o sea la vértebra dorsal 10 y 12. Y va a encontrarse protegido por las últimas siete costillas. Entonces solamente en situaciones donde el hígado se encuentre inflamado podremos palparlo por debajo del reborde costal del lado derecho. En situaciones normales esto no es posible. Cuando el hígado está incrementado en sus dimensiones se puede llamar que hay una hepatomegalia. Aquí podemos ver la cara anterior o anterosuperior del hígado en la cual podemos observar los dos hemisferios o partes del hígado. Es uno izquierdo que es el menos voluminoso y uno derecho que es el más grande, el de mayor tamaño. Y el ligamento falciforme que es lo que los divide. Por debajo en la cara posterior o inferior podríamos encontrar la vesícula biliar. En esta cara solamente se alcanza a observar una pequeña porción de la misma. Como mencioné antes pues presenta dos caras, ya las hemos visto, las vamos a ver un poquito más en detalle en esta ocasión. Tiene una anterosuperior y una posterior inferior. La anterosuperior es prácticamente lisa y de la posterior inferior tiene depresiones para diferentes órganos con los que está en contacto. Siendo una de las más marcadas la depresión renal en el hemisferio derecho. Que es donde va a tener contacto el riñón con este órgano. Bueno, tiene un borde anterior y un borde posterior que se pueden unir en lo que serían los vértices o puntas en esas ambas regiones. También tiene un lóbulo cuadrado y un lóbulo caudado. La cara superior ya la habíamos mencionado. Sus principales características es que es convexa y lisa y vuelta hacia arriba y adelante. Va a estar separada de la cara posterior inferior por reinserción de los ligamentos triangulares. Que son ligamentos que sirven como medios de fijación del hígado hacia el diafragma. Estos ligamentos triangulares los podemos ver aquí en la imagen. Aquí marcados en verde. De estos mismos se van a desprender los ligamentos coronarios que van en la misma dirección. Y de ellos se deriva a su vez el ligamento falsiforme que divide en dos lóbulos como ya lo mencionamos anteriormente. También se le puede llamar ligamento suspensor. Y es parte también de los ligamentos que sirven para mantener al hígado en su posición. Como había mencionado pues tiene dos porciones, una izquierda y una derecha. Y en el lóbulo izquierdo, cerca de su parte media, podemos encontrar una pequeña depresión que corresponde al área donde está en contacto con el corazón. A través del pericardio y se le llama impresión cardíaca. Esta pequeña región en azul. Esta cara del hígado va a estar en su contacto principalmente con la base del pulmón derecho y la base o la cara izquierda inferior del corazón. Todas estas relaciones van a ser a través del diafragma, las hojas pleurales, tanto parietal como visceral, y el pericardio. Por otro lado tenemos la cara inferior que, como mencioné antes, tiene varias impresiones para los órganos con los que está en contacto. Va a presentar dos surcos antero-posterior, o sea que van de adelante hacia atrás, en los cuales en el derecho se va a alojar la vesícula biliar y la vena cava inferior. Sería este surco, el que está marcado en azul. Y el izquierdo a la vena umbilical y al conducto venoso. Uniendo ambos surcos, hay otro surco transversal que corresponde al hilio hepático. Entonces tenemos en azul marcado el derecho, aquí está el izquierdo, y ese surco medio sería este en verde. Es una especie de H que nos va a dividir la cara inferior en varias porciones. Una porción media y dos porciones laterales. Haciendo todo lo que encontramos de este lado, una porción de las dos laterales, del otro lado la otra porción lateral y en medio la porción media. Ahora, cuando hablábamos de la vena umbilical, pues este ya es un resto, es una vena que viene del codón umbilical, pero ya en el adulto no es más que un ligamento. Ya se ha fibrosado, se ha obliterado, ya no tiene luz ni transporta sangre. Esta la vamos a encontrar en el surco izquierdo de la cara inferior o inferior posterior del hígado. Y se va a encontrar localizada en la mitad anterior de dicho conducto. En la mitad posterior vamos a encontrar que es un poquito más profunda y también vamos a encontrar un conducto o cordón fibroso que es residuo de otro conducto venoso embrionario que es el conducto venoso de arancio. En cambio, en el lado derecho vamos a encontrar dos segmentos. En el anterior vamos a encontrar a la vesícula biliar alojada o en el más anterior e inferior. Y en el más superior vamos a encontrar la vena cava inferior. El espacio donde se encuentra la vesícula biliar también se le llama fosa cística. En esta imagen un poco más esquemática del hígado podemos ver estos surcos. Siendo, por ejemplo, este sería el surco derecho, donde vamos a encontrar la vena cava inferior y vamos a encontrar a la vesícula biliar, la cual se encontraría más o menos en esta región. Luego tenemos el surco izquierdo, es este de aquí que estamos viendo, donde encontramos el ligamento o cordón fibroso de arancio y el ligamento que correspondería a los remanentes de la vena umbilical. Y en el centro encontramos ese canal transverso del que estábamos hablando. Este canal transverso nos sirve para diferenciar los otros dos lóbulos que habíamos mencionado. Ya habíamos dicho que había uno izquierdo y uno derecho. Entonces, el que se encuentra por delante del surco transverso se le va a llamar lóbulo. Este sería el lóbulo caudado. Luego, el otro lóbulo, el lóbulo cuadrado, lo vendríamos a encontrar por detrás del hilio hepático. Este sería el lóbulo cuadrado. Y el hilio hepático se encontraría en esta región. Vamos a marcarlo en otro color para no confundirnos. En esta región morada, ahí estaría el hilio hepático. Ahora bien, ese surco transverso, pues vamos a mencionar su longitud, que mide aproximadamente 37 o 8 centímetros. Va a alojar algunos elementos o los elementos que van a entrar y salir del hilio hepático. Este surco va a contener a la vena porta, los conductos biliares, como el cístico y el hepático común, a la arteria hepática, los ganglios linfáticos del hígado propiamente y los plexos nerviosos que van a innervarnos al hígado. Y pues nos sirve para limitar el núcleo, el, perdón, el lóbulo caudado del lóbulo cuadrado. En esta imagen podemos ver mejor estos elementos que mencionamos. La arteria y la vena hepática, aquí vemos la vena, la arteria hepática, que va a entrar al hilio. Aquí está la vena hepática y estos son los conductos biliares que van a dirigirse hacia la segunda porción del bodeno, mientras que aquí arriba tenemos la vena cava inferior. Ahora bien, en cuanto a las impresiones o los órganos que están en relación con esta cara, pues vamos a tener primeramente una impresión gástrica. ¿Qué quiere decir? Que está en contacto con esta, pues el estómago. El resto de impresiones y, por tanto, relaciones que tiene esta porción del hígado, pues son la cólica, que va a estar en contacto con el ángulo cólico hepático o ángulo cólico derecho. La impresión renal, que como ya dije, está en contacto con el riñón, una de las más grandes. La impresión suprarrenal, que es una depresión donde va a encajar, por así decirlo, la glándula suprarrenal del lado derecho. Y, por último, la impresión duodenal, que es una depresión por donde estuvo en contacto con el duodeno. Y también, como mencionamos, pues tiene dos extremidades, una izquierda y una derecha. Las principales diferencias son, primeramente, el tamaño, es más voluminosa la derecha. La derecha también, a su vez, se va a continuar por arriba con la cara superior del hígado, mientras que la izquierda se va a unir al diafragma a través de un ligamento, el ligamento triangular del lado izquierdo. La extremidad derecha ocupa el hipocondrio derecho, mientras que la extremidad izquierda va a estar en relación con el epigastrio, y a su vez con la tuberosidad mayor del estómago, que es donde se forma la depresión o impresión gástrica. Y, por último, pues la extremidad derecha va a estar ligada por el ligamento triangular derecho. Ahora bien, como todos los órganos dentro del estómago van a estar rodeados de cierta capa protectora, como por ejemplo la pleura en los pulmones, el epiplón en el estómago, el pericardio en el corazón, el hígado tiene su propia cápsula fibrosa, que es la cápsula de Gleason. Lo va a rodear completamente, es muy resistente, aunque sea de un diámetro muy pequeño. Va a estar adherida al peritoneo, y por su cara interna va a estar unida a los lóbulos y lobulillos que conforman al hígado. Otras cosas que podemos preguntar, por ejemplo, la forma, la forma va a ser semioboidea, con dos extremidades, siendo la más gruesa la del lado derecho. Un color rojo pardusco o rojo vino, va a pesar aproximadamente un kilo y medio a dos kilos en un adulto. Y la cápsula de Gleason es lo que acabamos de mencionar, que va a recubrirlo y darle protección al tejido hepático. ¿Qué requiere el tejido hepático esta protección? Porque el tejido sin esta cápsula de Gleason es bastante friable. Es fácilmente, se puede lesionar con mucha facilidad y lacerar con las contusiones. Por último, pues las funciones que tiene el hígado. Tiene cinco, o vamos a resumir o a reducir a cinco grupos las funciones que tiene el hígado. Funciones de producción, de almacenaje, de remoción o de metabolismo, que sintetiza y que transporta. ¿Qué va a producir? Va a producirnos urea, ácido úrico, glucosa o cuerpos cetónicos, dependiendo de qué sustancia esté procesando. ¿Qué va a remover? De la sangre puede ayudarnos a remover, por ejemplo, cantidades de alcohol o algunos otros metabolitos que se encuentran en la sangre. También es el encargado de producir la deshidrogenasa alcohólica, que es la enzima que nos permite digerir o aprovechar el alcohol. Puede almacenar azúcares en forma de glucógeno. Sirve para transportar en la sangre algunos nutrientes, vitaminas, hierro y a través de la vía digestiva la bilirubina, en el caso de la bilis. Y también puede ayudarnos a producir proteínas, triglicéridos y colesterol. El colesterol que es utilizado para fabricar algunas hormonas, principalmente estrógenos y testosterona. Produce también la bilis y los factores de coagulación. Entonces en este cuadro resumimos todas las funciones que tiene el hígado. Por el momento sería todo. Con eso terminamos el apartado de esta glándula, la glándula hepática. Continuaremos en el próximo video con el páncreas.